Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 8 de Pokémon Verde en Japones. Bueno, nos habíamos quedado en este lugar que era el centro de crianza, más no de apareamiento. Donde podías dejar a tu Pokémon y subía de level según el tiempo que lo dejes, cuánto tiempo lo dejes y... No sé si es dependiendo de los pasos o dependiendo del tiempo es que tu Pokémon sube de nivel. Pero bueno, nos habíamos quedado con estos 5 Pokémon con la gran evolución de Magikar, que ahora es un Gyarados. Y le íbamos a enseñar el ataque que nos habían dado en el gimnasio celeste, que si no me equivoco es este. Eh, no, este no es. Creo que era el 11 que es Rayo Burbuja. Como están en Japones, no sé si creo que este es. Ahora, vamos a seguir con la aventura. Lo que nos queda ahora es ir a... por este lugar para poder ir a lo que es Ciudad Carmín. El lugar del tercer gimnasio. Bueno, este chico nos pide un intercambio Pokémon. Ahorita no tenemos nada que intercambiar, así que vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a bajar por este lugar. Para poder llegar a la ciudad que queremos. Este es como un subterráneo. Ya que por el lado de los de seguridad no podemos, por el tema del guardia que no te deja pasar. Así que vamos con la primera batalla de esta ruta. En camino a Ciudad Carmín. Oh, un cazabichos. Un cazabichos por aquí. No veíamos hace tiempo un cazabichos, creo. Nos manda Weedle de 16. Y nosotros vamos a poner a nuestro Abra para que también entrene. Y vamos a poner a Yarados. De paso que probamos el ataque que le he enseñado, que debe ser Rayo Burbuja. Vamos a ver, que es este. Si, en efecto, este era Rayo Burbuja, quería estar seguro. Le hemos ganado de un golpe. Este Yarados va a ser poderosísimo en la aventura. Vamos a ver cuál es el siguiente. Un Caterpie. Igual vamos a hacer la estrategia como hicimos con Yarados. La vamos a hacer con Abra. Nos hace un disparo de Mora. No nos hace nada. Vamos a hacerle golpe. Que es más efectivo que Rayo Burbuja. Creo que le hemos hecho crítico. Sube nivel 9 Abra. Me parece bien. Abra evoluciona en cada Abra en nivel 16. Así que todavía hay mucho que hacer. Otro Weedle. Vamos igual con Abra. Y vamos a seguir haciendo la estrategia de la experiencia. Por suerte no nos ha envenenado. Porque generalmente Weedle te envenena. Pero no ha sido el caso. Sube nivel 10 Abra. Lo bueno es que Abra sube de nivel rápido. Y le hemos ganado a este Cazabichos. Así que vamos con la aventura. Bueno acá tenemos una pareja. Disculpen. ¿Quieren pelear conmigo? ¿Tú quieres pelear conmigo? No, sí. ¿Quieres pelear conmigo? Seguro quieres demostrar a tu chica que eres más fuerte que nosotros. Pero no vas a poder. Un Scout quiere luchar. Nos manda su Squirtle. De level 20. Es un buen nivel. Vamos a poner a Pikachu. Ya que por diferencia de tipo nosotros podemos ganar. Nos hace placaje. Nosotros vamos a ir con un Impact Trueno. Le hemos bajado más de la mitad me parece bien. Era lo mínimo. Así que vamos por otro. Y esta batalla ha sido ganada por nosotros. Hemos humillado a este chico Scout. Enfrente de su pareja, su amiga, lo que sea. Ahora ella quiere enfrentarnos a nosotros. Quiere tomar venganza por su enamorado. Que es un Scout. Nos va a mandar un Rattata de nivel 16. Así que vamos. Sigamos con Abra. Vamos a poner a Garados. O Yarados como se pronuncia. Que nos hace ataque rápido. Pero bueno, nos ha hecho crítico. Para habernos bajado así. Vamos a hacerle Rayo Burbuja. Y le hemos ganado de un golpe. Me parece excelente. Abra sube a nivel 11. Está subiendo rápido. Como debe de ser. Vamos a mandarlo una vez más. Un Pikachu de nivel 16. Creo que esta entrenadora tenía más variedad de Pokémon. Vamos a poner a Ivysaur. Para que también nos ayude en la batalla. Nos hace Rayo Paralizador. No, así no se dice. Se me ha ido el nombre. Bueno, ese es el ataque Rayo que te paraliza. En serio. Pero no me acuerdo cómo es. Nos hace ataque rápido. Se aprovecha de que estamos paralizados. Pero le hemos ganado. Onda Trueno creo que. Onda Trueno me parece que es. Si no, me corrijen amigos. Le hemos ganado a esta chica Scout. Se lo tenía bien merecido. Vamos a seguir. Acá tenemos a otro entrenador. Así que vamos a ganarle. Otro cazabichos. Vamos a ver qué Pokémon nos manda. Oh, un Butterfree. Es el primer Butterfree que vemos. De level 20. Es un buen nivel. Vamos a elegir a Piyoto. Que creo que es el más idóneo para esta pelea. Y le vamos a hacer Tornado, Tornado. Y mucho Tornado. Yo creo que en tres ataques le ganamos. Uy, nos ha... Si no me equivoco. Nos ha paralizado o nos ha dormido creo. Paralizado creo que. Si, paralizado. Vamos, tienes que resistir. Piyoto nos está haciendo confusión. Que es el ataque que aprende Butterfree. Bien evoluciona. Y es un ataque fuerte por cierto. El mismo ataque que va a tener Abra cuando evolucione a Cadabra. Instantáneamente. Pero le hemos ganado a este Butterfree. Abra sube a nivel 13. Y ha subido dos niveles de golpe creo. Es que este Butterfree me ha dado una gran experiencia. Pero bueno chicos sigamos. Ya solamente faltan estos dos. Aunque no nos dejan pasar. Así que vamos por ellos. Ya estamos a pasos de Ciudad Carmín. Un Scout con tres Pokémon. Nos manda un Pidgey de nivel 16. Así que nosotros vamos a usar a Pikachu. Debería ganarle de un solo golpe. Así que vamos a ver. Uy. Nos hace ataque rápido. Se aprovechan los Pidgey. De su velocidad. No hemos ganado en una. Pero vamos a hacer ahora nosotros ataque rápido. Antes de que él lo haga. Para poder ganar. Así que lo acabamos de hacer. Vamos a ver cuál es el otro que nos manda. Igual vamos a poner Abra. Otro Pidgey de nivel 16. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner igual a Pikachu. Para que le gane a estos Pokémon voladores. Lo malo que nos atacan otra. Au. Nos ha hecho crítico. Lo más probable es que nos haga ataque rápido. Así que vamos a adelantarnos nosotros antes de morir. No lo ha hecho. A ver volvamos a hacerlo. No. Hemos fallado el ataque. Mira con solo un ataque arena. Nos confunde y nos mata. Ah. Esto es absurdo la verdad. Pero bueno. Vamos con Yarados. Nos hace ataque rápido. Pero nosotros con Rayo Burbuja le vamos a ganar. Listo. Pidgey caído. Falta uno más en su equipo de esta chica. Vamos a ver cuál es. Osotro Pidgey. Esta entrenadora tenía full Pidgey en su equipo. No nos va a quedar de otra que usar a Yarados. Así que vamos ahí. Nos quiere bajar la evasión. Y nos quiere hacer ataque rápido. Para como sea bajarnos de vida. Vamos a hacerle golpe. Le hemos ganado de una. Como debe de ser. Desde que Magikar subió. Evolucionó a Yarados. Las batallas. Las batallas ahora han sido, por así decirlo, salvadas por este Pokémon. Es que es poderoso. Es poderosísimo. Otro Scout quiere luchar. Vamos a ver qué nos manda. Un Spearrow. Vamos a elegir igual a Yarados. Para poder ganarle de un ataque. Au. Nos ha hecho crítico con ese picotazo. Hay que tener cuidado con estos Spearrow. Pero le hemos ganado de una. Ya no hay problema. Abra sube a nivel 14. Ya solo falta dos niveles para que este Abra evolucione. Y ahora nos va a mandar, creo que un Pokémon más poderoso que es Ratakade. De nivel 16. Es un nivel avanzado. Así que vamos a poner primero a Piyoto. Porque no quisiera perder a Yarados. Tal vez tenga que sacrificarte, Piyoto. Vamos a ver cómo se dan las cosas. No puede ser. No le he dado en el blanco. Al menos un ataque rápido le voy a hacer. No le he bajado mal. Pero igual Piyoto acaba de caer. Ahora vamos por la fuerza de Yarados. Yo creo que le vamos a hacer un golpe. Si es que resistimos el ataque, de hecho. Deberíamos ganarle de una. De una le ganamos. No hay nadie que impare a este Yarados. Y sube a nivel de 21. Así que mejor todavía. Le hemos ganado a este entrenador. Y ahora sí, chicos. Hemos llegado a Ciudad Carmín. Ciudad donde está el barco. Y también... En la tercera medalla de gimnasio. Este chico... Nos da la caña vieja. Para poder pescar Pokémon. Pero más que todo vamos a pescar Magikar. Cosa que ya tenemos. Y que pagamos por él. Vamos al centro Pokémon a recuperarnos. Mira acá vemos un chico cansado. En todos los centros Pokémon hay un chico descansando. Un chino. Literalmente por sus ojos. Un pescador o un turista. Por la gorra. Y vamos a recuperarnos. Justo quería comentarles. Creo que en el video pasado yo hice una pregunta referente a cómo conseguir a Mew. Si es que no se usara el Glitcher que usé ayer. Y he estado viendo que en este tiempo. En ese año que fue 96, 97 por ahí. Pokémon para que aumente sus ventas. Hicieron como un... Como una especie de evento. En donde el mismo Nintendo regalaba a algunos... Por sorteo o por elección. Algo así. Un Mew. Regalaba a algunos entrenadores especiales. Por haber hecho esto Nintendo. Las ventas de estos juegos de Pokémon aumentaron impresionantemente. Y creo que esa era la única manera. De poder obtener a Mew de una manera así legal por evento. Ahora cuando la gente ha descubierto este Glitcher. Que también es legal porque... El problema no es de uno. Sino el problema es de los que hicieron... En la creación del juego. No se dieron cuenta de ese error. Ah, este por si acaso es... El inspector de nombres creo. O el Kit Out. No, el inspector de nombres. Pero bueno, acá vamos a hablar con este señor. Para que nos de... El Ticket de... De la bicicleta. Que creo que es el presidente de este lugar. Pero bueno, a lo que venía era de que... La única forma de conseguir a Mew era de esa manera. O sea, no había otra forma. Pero bueno, gracias al... Al Glitcher que... Hace tiempo ya se ha descubierto. Se puede capturar a Mew de una manera legal. Y de la manera como lo hicimos en el video anterior. A ver, vamos a hablar con este... Presidente. Medio mafioso. Para que nos de lo que queremos. Espero tener espacio. Ah, vamos a ver. Nos hablo un montón. Sí, sí nos lo dio. Pensé que iba a necesitar espacio en el equipo. En mi bolsa, mejor dicho. Que por cierto, tengo que vaciarla. Porque solamente puedo llevar 20 objetos. Pero bueno, ya venimos aquí. Ya venimos aquí. Vamos a investigar un poco esta ciudad. Aunque ya estoy por terminarla. Un Pokémon. Creo que es Pidgey. Este chico haciendo una carta. Bueno, pero nada relevante. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ir al barco. Después investigamos el otro lado. Donde está la cueva de los Ziggles. Vamos ahorita a hacer lo del barco. Para ir avanzando en el juego. Para poder ya ir por la tercera medalla. Ah, nos pide el ticket barco. Si lo tenemos. Ahí vamos. Vamos al barco. Al Santana. Al Santana. Según este... El anime. Así que vamos a encontrarnos con personajes. Que nos van a contar cosas. Que nos van a dar objetos. Y entrenadores. Vamos a tener la primera batalla con un mafioso, creo. Vamos a ver este spirit. De un señor que tiene pinta así. De esos caballeros de los años 50. Y quiere enfrentarse a nosotros. Nos va a mandar a un Growlithe. Un Pokémon de tipo fuego. Yo necesito un Pokémon de tipo fuego para completar el equipo. Por eso ya más adelante voy a capturar a uno que ya tengo en mente. Vamos a hacerle Rayo Burbuja para ganar rápido. Vamos ahí. Tenemos que ganarle una. Perfecto. Le ganamos de una. No lo iba a resistir. Abra sube a nivel 15. Solo le falta un nivel para que pueda evolucionar. Ahora nos va a mandar a otro Growlithe creo, ¿no? Uno sí, otro Growlithe. Bueno, dentro de lo que me acuerdo, ¿no? Un Abra. Vamos a enviar otra vez a Garadoos. Para que le ganemos de un Rayo Burbuja. Ha fallado su ataque. Y justo le dimos. Acabas de caer, Growlithe. Y perfecto. Le hemos ganado a este señor, caballero. Yo creo que en la siguiente batalla que tengamos, Abra ya va a poder evolucionar. Seguro será con este señor. Vamos allá con la segunda batalla en el barco. Otro caballero quiere luchar. Un Nidoran. De nivel 19. Vamos a... Igual a elegir a Garadoos. Él nos va a apoyar creo que en casi toda la aventura. Vamos a hacerle Rayo Burbuja. Uy, no le ganamos de una. Lo ha resistido. Yo creo que es por el nivel también. Es más fuerte que los demás Pokémon con los que nos enfrentamos. Vamos a ver su segundo Pokémon. ¿Qué será? Un Nidoran hembra. Vamos, Abra. Vamos, Abra. Si todo va bien. Si todo va bien, en esta batalla evolucionas. Sería un gran avance, la verdad. Iríamos bien parados para el gimnasio del Teniente Search. Vamos, Rayo Burbuja. También lo ha resistido. No le hemos ganado de un solo ataque. Pero como le bajamos es más que suficiente. Vamos a ver, vamos a ver. Nada todavía. Vamos a esperar la siguiente batalla para que abra evolución. Bueno, nos vamos a seguir investigando en el barco. Acá hay una chica. No quiere pelear. Vienes en Son de Paz, por lo visto. Bueno, el diseño del barco está interesante para hacer gráficos de esta época. Con su mesita, su cafecito, su camita y un Pokémon. Sí, su piso. ¿Cómo habrá sido crear este juego con los gráficos? No, pero es un buen juego, la verdad. Bueno, acá hay otra chica. Ajá, acá hay un entrenador. Que quiere acción, quiere acción. Vamos a dar la acción. Un joven Nacho. Con un Midoran de 21. Ya la cosa se está poniendo más seria. Más competitiva, creo yo. Porque mi Garados también está a ese nivel. Pero creo que un Midoran a nivel 16... Uy, envenenaron a Garados. Esto no es bueno. Me va a decir que Midoran a nivel 16, 17... Ya evoluciona a Midorino, creo. Pero bueno. A lo que quería decir es que la han envenenado a Garados. Eso no va a ser bueno. Así que hay que tener cuidado. ¡Por fin! Abra sube a nivel 16. Eso significa que vamos a tener su evolución en este momento. Vamos allá, Abra. Tú también vas a ser una pieza importante en el juego. Abra está evolucionando a... Cadabra. Oh, sí. Cadabra acaba de aprender Confusión. Me parece bien porque este Pokémon Confusión va a ser una buena proeza. Ahora no podemos agarrar objetos porque tengo la mochila llena. Así que iré recuperando un poco a mi Garados. Que no me va a quedar de otra. Y hay muchos objetos que quisiera dejar. Como los MT que no voy a usar en este momento. Y otras cosas que la verdad no sé qué son porque... Como todo está en japonés, ¿cómo podría saberlo, no? Pero vamos a ver qué puedo dejar. A ver, ¿qué es esto? Para esto parece que recupera las ataques de mi Pokémon. Hemos agarrado una MT8. Y vamos con la siguiente entrenadora. A ver qué nos tiene. Oh, una chica coqueta. En pleno barco. Un Pidgey de nivel 18. Vamos a... No, no pruebo Cadabra esta vez porque como Pidgey tiene ataque rápido. No voy a hacer que le gane. Y ahí la canción, ¿no? Así que vamos a elegir a Pikachu y me voy a asegurar. Vamos Pikachu. Hazle un Impact Trueno. Perfecto, le ganamos de una. Como tiene que ser. Ganamos experiencia. Vamos a ver el siguiente Pokémon que nos manda. Vamos a ver si... Ahí está, un Nidoran Hembra que es tipo veneno. Yo creo que Cadabra ya le puede ganar. Vamos a usar Confusión. Somos más rápidos. Le hemos ganado en una. Así esté por dos niveles. Ah, Cadabra también va a ser un Pokémon muy poderoso en el juego. Así que vamos en la aventura. Ya la Doh se está quejando de dolor porque... No lo he recuperado. Y no te voy a poder recuperar todavía, amigo. Vas a tener que resistir. Vamos a investigar un poco de este lugar. Hablar con los señores, con los Chefs. A ver si tienen algo relevante. Y de ahí voy a recuperar a mis Pokémon. Porque nos podemos salir del barco... Mientras no agarremos el M.O. corte. Que es lo que necesitamos para... Entrar al gimnasio. A ver, acá hay Chef. Creo que acá había algo botado. Sí, es una Super Bowl, creo. Pero no tengo espacio. Así que voy a recuperar a uno de mis Pokémon. Para hacerme espacio. Ahí está. Es una Super Bowl. Como yo sé japonés, sé lo que dice. No, no sé lo que dice en realidad, chicos. Yo me acuerdo de algunas cosas cuando he jugado este juego en español. ¿Es la verdad? Así que no hay nada más acá. Sí, no. Porque sale el mismo mensaje. Sí. Pero bueno. Al otro lado del barco también hay entrenadores. Acá es para ir a la parte de abajo. Pero no voy a investigar esa parte todavía. Así que vamos a hacer algo rápido porque... El video no quiero que se extienda tanto. Así que vamos a ir rápido al centro Pokémon. A velocidad extrema. Antes de que muera mi Gyarados. Y lo recuperamos rápido. Y ahora vamos a ir a la caja. Porque quiero dejar unas cosas. Unos MT que por mientras no los voy a usar. Como este. Y tampoco los quiero botar porque tal vez sean buenos. Y... Al volver a tenerlos va a ser una odisea. Vamos a dejar este también. Vamos a dejar este también. La 45 también. Que no sé cuáles son. Después voy a analizar cuáles son. Para poder enseñarle buenos ataques a mis Pokémon. No, esto no. Ay, no sé qué dejé. Vamos a recuperar lo que dejé ya. ¿Qué es esto? Creo. Bueno, pues ya lo hice. Algún día se abre qué es. Esta 28 también. Creo que había otra también, ¿no? Y la 8. Y creo que ya tenemos espacio suficiente. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a regresar al barco rápido. Y ahí lo vamos a dejar, chicos. Ya hemos hecho un gran avance. Haber llegado a Ciudad Carmín. Y haber avanzado la primera parte del barco. Sí, déjame pasar. Tengo el ticket. Recuerda, simplemente fui a dejar unas cosas. Muchas gracias. Vamos a ir por este lado, que es el otro lado del barco. La parte de abajo. Donde también hay entrenadores. Y vamos a poder entrenar a nuestro Cadabra, a nuestro Pikachu y a todo el equipo. Pero eso ya será en el siguiente episodio. Porque aquí la vamos a dejar. Ya en el siguiente episodio vamos a ganar todo el barco. Y si nos da también, ganar la tercera medalla de gimnasio. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video, el capítulo 8, con la evolución de Abra a Cadabra. Si les gustó el video, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para que sigan viendo esta gran aventura de Pokémon Verde en japonés. Así que los invito a suscribirse una vez más para siempre estar en contacto con todos ustedes. Así que, gracias por ver el capítulo 8 y nos vemos mañana en el capítulo 9 de Pokémon Verde en japonés. Muchas gracias amigos y un saludo enorme. Chao y cuídense.